Colegas, creo que lo primero que todos nosotros debemos de comprender y exigir es que la discusión en el Congreso es sencilla. Se abre a discusión, se da tiempo para que los diputados hablen, se cierra la discusión, se da tiempo para que se vote y se razona el voto. Presidenta, por favor, por respeto a todos los que al igual que usted fuimos electos y tenemos las mismas prerrogativas, le pedimos que nos deje hacer uso de la palabra. No cuando usted quiera, Presidenta, cuando la ley orgánica así lo demande. Bueno, en lugar, hoy ya entrando a lo que hoy nos tiene en esta discusión, en lugar de explicarnos cómo ayudan esos 3.200 millones de quetzales al beneficio del país, en lugar de explicarnos dónde está la parte estratégica de esas inversiones, en lugar de venir a convencernos a nosotros quienes no estamos de acuerdo y sobre todo a la población de las grandes bondades de esa ampliación presupuestaria. En lugar de hacer eso, empiezan llamándola de un nombre que no tiene sentido y de ahí hacen una argucia que de verdad vino a dañar a los guatemaltecos. Se les ocurrió pasar una ley que se convirtió en el decreto 18.022. Lastimosamente les salió al revés. La población les dijo, señores, están mal, y se echaron para atrás. En lugar de venir hoy, en el último debate, a explicarnos una vez más qué hay detrás de esos 3.200 millones de quetzales, como no se puede explicar, ¿qué pasa ahora? Mandan una nueva iniciativa para engañar a la población, para distraerla del verdadero problema que nos tiene hoy aquí. Y es que quieren aumentarse 3.200 millones de quetzales en un presupuesto, en una ampliación presupuestaria, que no va a traer beneficio para la población. Esta iniciativa de ley que la quieren proponer de urgencia nacional, la acaba de mandar el presidente. ¿Y saben qué es lo que están pensando? ¿Saben qué es esta iniciativa, colegas? Es así de fácil. Va a entrar dinero en una bolsa y con la otra mano voy a sacar el dinero para pagar. Lo que están proponiendo es un subsidio. Están proponiendo sacar dinero de los impuestos para después, para después, venir a pagar con subsidios. ¿Y saben qué es lo que tienen que entender los colegas y las personas que hoy nos acompañan allá atrás? ¿Saben qué es lo que tienen que entender? Que el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Y lo que quiere este gobierno, lo que quiere este gobierno, es llevarse la mejor parte y darle al pueblo poquito, dos meses de subsidio. Pero eso sí, ellos se quieren quedar con 3.200 millones de quetzales en los cuales no hay controles, en los cuales no hay fiscalización. Así que, colegas, no caigamos, no caigamos en este engaño que nos manda el presidente de la república. No caigamos en el engaño en el que nos quiere meter el gobierno central. No caigamos en la confrontación que insisten en provocar, en la confrontación que insisten en armar. Compañeros, la crisis no se va a acabar en dos meses. La crisis lleva para largo. Hoy estamos enfrentando un aumento o una pequeña solución a los precios. Y lo que va a subir después, y los fertilizantes, y el trigo, tenemos que pensar más a largo plazo, colegas. Y no una iniciativa que lo único que va a hacer es esconder las intenciones del presidente. No aprobemos esto de urgencia nacional. Ya lo dijo la presidenta, que tristemente como que le volvieron a hablar y cambió de opinión. Pero ya lo dijo hace un instante la presidencia de este congreso. Dijo, ya jefes de bloque están reunidos y están trabajando en una propuesta. Ahora resulta que sin haberse reunido, esta es la propuesta. Parece que, como dijo un colega la semana pasada, parece que sí llegó una llamada que puso a los muchachos, a las diputadas y a los diputados a trabajar. Lo que tenemos que enfrentar y lo que viene es algo serio, colegas diputados. No para aprobar esto a la carrera. No para esconderle 3.200 millones de quetzales al presidente y al ejecutivo. Compañeros diputados, presidenta, gracias.